Yo lo conocí, Aguilo, cuando vino aquí el Estudio 1 de doblaje, que ahí fue que vino Pinky aquí al país, que doblábamos películas. Sí, pero sígueme preguntando de gente difícil. Yo era la cegueta asesina. ¡No! ¡Manolo! Pero sígueme preguntando de gente difícil, Manolo. ¿Qué tú hacías ahí? Adiós, era un centro de masajes y llegaba la muchacha. Y yo digo, ¿os crees que es el de cegueta? ¡No! ¡No! ¡No!